Te extraño los domingos, a las dos de la mañana, cuando llora mi guitarra, tu canción más consentida, cuando dejo por la cama, estas, estas lágrimas suicidas, te extraño los domingos, a las dos de la mañana, te extraño sin remedio en el calor de la playa, cuando amanezco llorando, con tu imagen en mi almohada, cuando rondo por las noches, enviciado de nostalgia, si, te extraño los domingos a las dos de la mañana, te extraño los domingos, sentados en la playa, te extraño, te extraño sin remedio en el calor de la playa, cuando amanezco llorando, con tu imagen en mi almohada, cuando rondo por las noches, enviciado de nostalgia, te extraño los domingos, a eso, a eso de las dos de la mañana, cuando llora mi guitarra, y te extraño los domingos, y tu imagen en mi almohada, otra playa acariciará tu piel, otros brazos toman tu piel, y tu alento se fulmina, con la brisa de la playa, y yo, totalmente, te sigo extrañando, aquí, en mi cama, a eso, de las dos de la mañana, perdido con mi almohada, te extraño los domingos, hermosa canción del maestro Rodrigo de la Cadena, te extraño los domingos, a las dos de la mañana.